Al frente y los morochos y los revolucionarios lo podemos todos. Entonces, el sistema de mantenimiento es lo más importante. Por ejemplo, esta alta comisión para la independencia económica, científica y tecnológica, junto al metro, nosotros debemos establecer un sistema de mantenimiento. Y no exagero cuando digo que debe ser perfecto en todos los estados, en todos los municipios. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y cuando toque, hay que tener esa disciplina, porque a veces uno no quiere parar el vehículo. Mantenimiento mayor, lo que llaman el overhaul. Ah, preventivo. Ah, Elías, yo me sé mi vaina. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento mayor. Cuando haya necesidad de mantenimiento mayor, nosotros debemos tener un fondo allí para apoyar al transportista que vive en una cooperativa, que trabaja su propio taxi y que entre en el sistema de mantenimiento. Y si tiene que estar su carro, su autobús, una semana, un mes, ese fondo lo apoye con recursos, una especie de pensión temporaria. Establezcan todo esto. Venezuela necesita un sistema de transporte cada vez mejor. Cada vez mejor avanzar, 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 avanzar en la misión transporte. Le doy gracias a Mérida y además los felicito por el troblebus. Le doy gracias a la Concepción, a Maracaibo y al Zulia. Y le doy gracias a Venezuela y a mis compañeros de trabajo, los transportistas. ¡Felicitaciones!